El convenio tendrá una duración de tres años y establecerá una coordinación interinstitucional, FOTO, SENAVITAT. Asunción, la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, SNAV y TAT, suscribió convenios de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Justicia y la Empresa de Gestión de Recursos Humanos JOBS, a fin de fortalecer la gestión social en el Proyecto Barrio San Francisco, en sus ejes principales, salud, seguridad, trabajo y educación. El convenio tendrá una duración de tres años y establecerá una coordinación interinstitucional, que estará integrada por los representantes designados por cada parte, según las áreas a desarrollarse. Además, el acuerdo posee un carácter de cooperación y no generará responsabilidades económicas recíprocas entre las instituciones. Este convenio entrará en vigencia desde su suscripción por un período de dos años. En el documento, la empresa JOBS se compromete a diseñar y presentar cursos de capacitación a los beneficiarios del barrio, así también a facilitarles diversas oportunidades laborales consideradas de interés para los mismos y asesorarlos a la hora de postularse a ofertas laborales en cuanto a las documentaciones requeridas. Por su parte, la ESNAV y TAT asume el compromiso de organizar las charlas a fin de que la empresa JOBS pueda informar acerca de los cursos de capacitación laboral a ser desarrollados en la comunidad, así como a promover e incentivar la participación comunitaria. Además, actuará de vínculo con la comunidad para una mejor organización de los talleres y adaptación de los mismos a las necesidades específicas de la comunidad.